Amigos, ya estamos de regreso con más emociones en el Miss Earth Venezuela y esta vez yo luzco un vestido de mi querido amigo, el diseñador valenciano Israel González a quien le mando un beso, no quería perder la oportunidad de saludarle y agradecerle el apoyo a él, a todos los que me han acompañado esta noche ojalá la vida nos dé muchas más oportunidades de compartir a propósito de compartir también queremos mostrarles a ustedes parte del largo camino que han transitado cada una de nuestras candidatas y es que han sido varios meses de preparación en los cuales estas hermosísimas jóvenes han realizado clases por ejemplo de oratoria, de pasarela, de baile, ensayos, sesiones de fotos y más en fin, vamos a disfrutarlo en este trabajo que hemos preparado para ustedes ¡Gracias! 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 fue el punto de partida. Hace un año, el príncipe de la moda Prince Julio César y nuestra reina Alice Henrich coronaron a Stephanie de Sorsi como la representante de Venezuela para el Miss Earth. Allí fue cuando comenzó este sueño. Coronar a nuestra nueva Miss Venezuela en Miss Tierra. Nuestra querida Stephanie de Sorsi. Acá la tenemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!